Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este martes 12 de octubre del 2021, las autoridades informaron que por séptimo día consecutivo no se presentaron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Cinco fueron los nuevos casos registrados en cuatro mujeres y un hombre y siete personas más lograron recuperarse. En total son 73 los casos activos en el distrito, de los cuales cinco permanecen en las unidades de cuidados intensivos, cuatro están hospitalizados y 64 se recuperan en sus casas. A la fecha son 831 las muertes presentadas en la ciudad. Las autoridades esperan que las cifras no aumenten, por eso invitan a la comunidad a cumplir con los protocolos de autocuidado y asistir a los puntos de vacunación. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.